Un creador con incesante búsqueda en el patrimonio musical y danzario del país, Fernando Medrano Vireya, ha contribuido a la formación y desarrollo artístico del movimiento de aficionado y de varias generaciones. Comencé en esta labor, primeramente fundando el Conjunto Artístico Maraguán, posteriormente seguimos con este trabajo, aunque Camagua tiene un grupo profesional, es un proyecto sociocultural donde intervienen niños, adolescentes, es decir, seguimos vinculados al Sistema Nacional de Casas de Cultura. Fundador del Conjunto Artístico Maraguán en el año 1981 y actual director de la compañía folclórica Camagua, este destacado profesor y coreógrafo mereció el Premio Nacional Olga Alonso por la obra de la vida otorgado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Ministerio de Cultura. Durante más de 40 años ha enriquecido proyectos culturales. Con una amplia obra tienen su haber investigaciones folclóricas y distinciones entre ellas por la cultura nacional, la de cultura comunitaria y premios relevantes en varias regiones del mundo. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.